Aquí está la solución para que te prevengas de la gripe influencia porcina que está afectando a la humanidad. Este es un antibiótico natural, 100% natural, porque es extraído de la naranja, las limones, de las semillas, de estas frutas que son ácidas y este ácido es 100% concentrado, que mata y elimina las bacterias virus de las enfermedades que tú no te puedes imaginar que pueden llegar a combatir. Este 100% natural no te afecta con ninguna medicina que estés tomando. Puedes llamarme para mandarte el website y cómo adquirir este producto y tener más información acerca del Agliceplaz. Te puede ayudar para muchas cosas, pero el tiempo es muy corto para explicarte todo. Llámame, mi nombre es Lucía, bienvenido, bye.